En casa somos dos personas, una dependiente y la otra que la acompaña también está muy delicada de salud. Ambos somos escritores y siempre os estaremos enormemente agradecidos. ¿Por qué? En los últimos años habéis sido decisivos para nosotros gracias a la ayuda que nos habéis hecho llegar cuando más la necesitábamos. Cuando más sorprendidos nos hemos visto por la tragedia y cuando más desprotegidos nos hemos encontrado en lo económico, en la salud y sobre todo en lo humano. Gracias por el enorme apoyo moral y asistencial que nos habéis prestado. Este testimonio no es mío, es de Isabel y de Antonio. Ambos son escritores. Afortunadamente yo no necesito ayuda para continuar con mi labor, pero para muchos escritores la realidad es otra muy distinta. Gracias. 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 Gracias.